¿Me puedes decir, por favor, qué te está pasando? Aquí muchos están llenos de secretos. ¡Familia! Pero tarde o temprano, todo se descubre. Ay, mi Jaimito, ¿estás bien? Mi amor, está ojeroso, mijo. ¿Ha pasado algo? Ahí se viene. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Hola, mi amor! ¿Mi amor? ¡Suegrita, volviste! ¿Suegrita?